Pero tú, mira eso, 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 pero tú, mira eso Te conjuro te dejo prendao' Encima de él este hecho olvido los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo si te tengo al lado Tu hombre en el toro ya no está clavao' Manos en el aire si te la han rasgao' Que yo la vi más aerte en puñao' Hola, yo, yo, yo Esto está sin mío, na-na-na Esto está sin mío, na-na-na Tacones lunares para matar, bájale Los flacos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale El flacos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Es que la niña tenemos tumbao' Autocultura todo regalao' Uñas de divaña me las han copiado' Uñas de divaña me las han copiado' Que te la clavo, niño, ten cuidao' Como llamo' toro, ya lo he dominado' Voy cargada de oro, pero me he sentado' Que el de arriba nos ha señalao' Y que el de arriba nos ha señalao' Sonando en las peñas y los humtons Sangría y Valentino en el palacio en el chino Sonando en las peñas y los humtons Sangría y Valentino en el palacio en el chino Ay, tú estás en mío, no, 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 no Ay, tú estás en mío, no, 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 no. Te conjuro, te dejo prendao' Encima, dale, te he hecho olvidar los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo si te tengo al lado Tus humblres de tu oro ya no está clavado Las manos en el aire si te la han rasgado Que yo la vi más aerte un puñado Hola, ya Esto es tan sencillo, na-na-na Tacó mil lunares para manta, bájale No fui a con las trenzas para manta, bájale El aire lo pardo para manta, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para manta, bájale Rifle con las trenzas para manta, bájale El aire lo pardo para manta, bájale El aire lo pardo para manta, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Es que la niña tenemos tumbado Aunque el futuro es todo regalado Uñas de divaña me las han copiado Que te la clavo, niña, ten cuidado Cuando ya motero ya lo he dominado Voy cargadero, pero me he sentado Es que el de arriba nos ha señalado 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 Esto está en mío, no, no, no No, 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 no Esto está en mío, no, no, no Esto está en mío, no, no, no Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Es que las niñas tenemos tumbao' Aunque el futuro es todo regalao' Uñas de divan ya me las han copiado' Que te la clavo, niño, ten cuidado' Cuando llamo el toro ya lo he dominao' Voy cargada de oro, pero me he sentao' Es que el de arriba nos ha señalao' Es que el de arriba nos ha señalao' Esto es tan servío, na-na-na 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 Sonando en las peñas y los Hamtons Sangría y Valentino en el Palace y en el Chino Sonando en las peñas y los Hamtons Sangría y Valentino en el Palace y en el Chino Esto es tan servío, na-na-na Sonando, esto es tan servío, na-na-na Sonando, esto es tan servío, na-na-na Sonando, esto es tan servío, na-na-na Esto está en mío Te conjuro te dejo prendao Encima de él está hecho olvido los pecados Y que todos los santos tienen sus pasados Yo te bendigo si te tengo al lado Tu nombre de coro ya no está clavao Manos en el aire si te la han rasgao Que yo la vi y me salte en puñao Hola, yo, yo, yo Esto está en mío, na, na, na 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 Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Es que a las niñas tenemos tumbao Autocultura todo regalao Uñas de diva ya me las han copiado Que te la clavo, niño, ten cuidado Cuando ya motero ya lo he dominado No hay carga de oro, pero no he sentado Es que el de arriba nos ha señalao Es que el de arriba nos ha señalao Esto está encendido, no, no, no 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 Sonando en las peñas y los Hamtons Sangría y Valentino en el Palace y en el Chino Sonando en las peñas y los Hamtons Sangría y Valentino en el Palace y en el Chino